Noviembre trae consigo añoranzas y recuerdos. Es época de tradiciones y dulces combinaciones. En esta temporada de Día de Muertos, el dulce de calabaza es uno de los tradicionales platillos que no deben faltar en el altar. Prepararlo es sencillo, pero a su vez es todo un proceso que también guarda secretos. Don Vicente es hombre de campo. Asegura que agregar un poco de semilla del fruto le da un mejor sabor. No sé si es secreto. ¿La semilla? Sí, la semilla. De hecho es muy bueno para la semilla comerla. Un machete bien afilado es necesario para partir en trozos la calabaza. Este ejemplar pesa poco más que 4 kilos. Una vez en pedazos a la calabaza, Doña Loli le agrega piloncillo, una buena porción de agua y canela al gusto. Los ingredientes son primordiales para ese sabor único del tradicional dulce, pero el ingrediente secreto es hacerlo en familia y cocinarlo a la leña. Una vez el fuego hizo lo suyo, es momento de disfrutar el manjar. Esta temporada será el postre de bienvenida en la cocina tradicional de Zuri Guzmán, ubicada en el ejido Copoya, de Tuxtla Gutiérrez. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.